Queridas familias oaxaqueñas, me dirijo a ustedes como gobernador, pero también como padre, esposo, hijo, hermano y amigo. En estos largos meses hemos reflexionado sobre la importancia de la vida y sobre lo frágil que puede llegar a ser la salud. Les confieso que en mi familia hemos sentido miedo y angustia. Constantemente platico con mi esposa y con mis hijos. Sin embargo, como papás no siempre tenemos las respuestas adecuadas, pero es nuestra responsabilidad darles la certeza y la seguridad de que todo saldrá bien si nos mantenemos unidos. Hoy quiero decirles que para mi gobierno lo más importante es la salud de cada uno y de cada una de ustedes. Por eso a lo largo de estas semanas juntos hemos aprendido a cuidarnos, a cuidar a los demás y hoy somos una sociedad más responsable. Y eso lo debemos de valorar. Muchas gracias por su solidaridad. Es mi responsabilidad decirles que el virus COVID-19 no tiene cura. Lo que sí sabemos es que con las medidas de prevención se reducen las posibilidades de contagio, por lo que no debemos de bajar la guardia. La salud es responsabilidad de cada persona. Por eso, cuídate y aplica las medidas señaladas por las autoridades sanitarias. Entiendo que la economía de las familias ha sido gravemente afectada y es necesario retomar las actividades para poder llevar sustento a casa. De conformidad con el plan que hemos trazado desde un inicio, he decidido aplicar a partir de mañana las siguientes medidas en todo el Estado. Uno, se respetará el semáforo federal. Hoy Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, es decir, en riesgo máximo. Dos, el color rojo nos indica que por el momento sólo se podrán llevar a cabo actividades esenciales. Por lo tanto, los espacios públicos permanecerán cerrados. Además de las actividades esenciales permitidas, se incorpora la construcción, minería y la actividad industrial en su totalidad, incluyendo fábricas de mezcal y talleres artesanales. Tres, continúan las medidas de distanciamiento social y se refuerzan medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, sanitización de espacios públicos, lavado de manos constante y no salir de casa si no es necesario. Todas estas ayudan a mitigar el contagio. Cuatro, es muy importante que los grupos vulnerables permanezcan en casa. Las personas vulnerables son aquellas con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, así como personas mayores. Cinco, las clases no se reactivan hasta que el semáforo esté en color verde. Por ello, los sistemas educativos de Oaxaca se apegarán a los lineamientos y calendarios propuestos por la Secretaría de Educación Pública. A las y los trabajadores de salud, en nombre de mi familia y de todas las familias de Oaxaca, les quiero dar las gracias porque con su valentía y profesionalismo nos dan el ejemplo de que juntos sí podemos. Expreso mi profundo respeto a la autonomía municipal, y a las decisiones emanadas de los cabildos y los sistemas normativos, así como a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas en sus asambleas. En relación a la actividad turística del Estado, hemos determinado no iniciar esta actividad. Estaremos monitoreando semanalmente el estatus del semáforo para saber cuáles serán los pasos a seguir. Es responsabilidad de todas y de todos cuidar de nuestra salud para transitar a la nueva normalidad. En Oaxaca, juntas y juntos, construimos el cambio.